¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, mi entrevista al ex candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz y su reacción al ver que el nombre de su rival electoral y hoy presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, aparece en los Pandora Papers. Andrés Arauz, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Un placer estar contigo en esta conversa y un saludo a todo el mundo. Un placer es nuestro. Andrés, tú has dicho que, y leo tus palabras, no hay declaraciones ante el servicio de rentas internas, es decir, la impositiva, como se le llama en otros países, de las empresas y fideicomisos de Guillermo Lazo que fueron revelados en los Pandora Papers. ¿Cómo le llamas tú a eso? Esto tiene claridad total y se llama evasión fiscal, ocultamiento de activos, desviación de los recursos públicos, robo a la ciudadanía. Lamentablemente, Guillermo Lazo es un evasor de impuestos demostrado y cualquier ciudadano ecuatoriano del mundo lo puede verificar instantáneamente ingresando a la página web del servicio de rentas internas del Ecuador, entrando a la sección de grupos económicos, viendo el detalle de su conformación y cuando vea el grupo económico de Guillermo Lazo va a ver que no se declararon las empresas y recientemente revelados por Pandora Papers. Eso se llama evasión fiscal. Eso se llama, como tú lo llamas, un robo al país. Exactamente. Es un robo a la ciudadanía, es defraudar al Estado, es ser desleal con la gente. Y en el Ecuador, además, esto tiene otras implicaciones, porque el presidente de la República no puede tener propiedades en paraísos fiscales. Y como están arrogando las primeras investigaciones, queda en evidencia de que no solo que mintió al decir que no las tenía, sino que supuestamente su forma de deshacerse de estas inversiones fue pasándole a sus familiares cercanos. Y eso no es, digamos... Tú en Twitter estás diciendo, le preguntas en Twitter a Guillermo Lazo, ¿cómo te deshiciste de los fideicomisos, las fundaciones de Panamá y las norias? ¿Quién compró? ¿Ingresaron los dólares? Esas preguntas, ¿te las responde? No me las responde Guillermo Lazo. Guillermo, estoy en una situación muy dura ahorita, porque evidentemente ha quedado arrinconado. Todo el mundo sabe que lo único que hizo fue cambiar el nombre de esas propiedades a sus familiares cercanos. No hubo una venta, no hubo un ingreso de dólares, ni siquiera ingresó ese dinero al Ecuador. Lo que hizo fue solo un cambio de nombre a sus familiares cercanos, lo que en nuestro país se llama testaferrismo, que en muchas legislaciones está prohibida. Y también a esta altura llegás a la conclusión y has dicho, el presidente Guillermo Lazo debe presentar su renuncia inmediata o ser destituido ante la necesidad de una restauración democrática del país. En el caso de la destitución, digo para una audiencia que no está familiarizada, tú necesitas por lo menos dos tercios de la Asamblea. A esta altura no tienes los dos tercios. ¿Qué piensas que puede ser el próximo paso? ¿Qué podría pasar? Mira, yo creo que el propio Guillermo Lazo va a dar un paso al costado. Hemos tenido en el Ecuador ya tres cadenas nacionales, es decir, informes a la nación en donde el presidente habla a través de la televisión a todo el país para defenderse él personalmente de estas acusaciones. No hemos tenido tres cadenas nacionales para que se aborde la crisis carcelaria. No hemos tenido tres cadenas nacionales para enfrentar la crisis migratoria con cerca de 100.000 ecuatorianos que han abandonado su patria desde que comenzó el gobierno de Lazo. No ha habido tres cadenas nacionales para enfrentar el enorme desempleo e inseguridad que ha causado la crisis económica y el mal manejo de Moreno y de Lazo. Y tampoco han habido tres cadenas nacionales, ni siquiera para la propia vacunación que requiere una comunicación constante con la población. Así que ahora vemos a un presidente ocupado 24 horas del día en resolver sus asuntos personales y no los del Estado ecuatoriano. Eso es inviable en el mediano plazo. Guillermo Lazo por sí mismo tomará la decisión, creo yo, de dar un paso al costado porque no está ejerciendo adecuadamente la Jefatura de Estado de la República de Ecuador. Nadie mejor que tú porque has estado participando, lo has vivido en carne propia esa campaña electoral, el papel que juegan los medios hegemónicos en Ecuador. Estamos hablando ahora de una audiencia en Bolivia, en donde como pasa en la mayoría de América Latina está en manos de propiedades privadas que en realidad se les acusa de ser un brazo del poder económico, del poder financiero, del poder incluso cultural. ¿Cómo ha jugado esa prensa hegemónica para denunciar o hablar de estos Pandora Papers? ¿Están presentes? ¿Están en el medio del debate? Una de las cosas singulares que hemos visto en el Ecuador es que mientras que la prensa internacional, los periodistas y los periódicos participantes en el consorcio de investigación han puesto en primera plana a Lazo como un evasor, como alguien que ha incumplido la ley y que se ha portado hipócritamente ante su gente queriendo subir los impuestos mientras él tenía sus activos escondidos en el exterior, la prensa hegemónica nacional ha tenido una posición de cerrar filas en defensa del presidente Lazo y ha dicho no, Guillermo ya se deshizo de sus activos antes de ser presidente. Eso ya revela algunas contradicciones, porque para empezar, Guillermo Lazo hace muchos años decía que su patrimonio está en el Ecuador, ahora ha tenido que reconocer que eso no fue verdad. Si ya nos mintió una vez respecto a las propiedades offshore, los periódicos nacionales, fundamentalmente el universo, tristemente el socio del consorcio de periodistas de investigación en el Ecuador, puso como titular Lazo ya se había desprendido de sus offshore, cuando podía evidentemente más bien generar más inquietud en la audiencia, en los lectores y las ganas de realmente investigar y encontrar el fondo del asunto. En el caso del tema de paraísos fiscales o por lo menos fuga de capitales del Ecuador, cuando era presidenta de la Asamblea General, estamos hablando de Gabriela Rivadeneira, trajo a colación de que se estima que hay entre 30 y 35 mil millones de dólares fugados al exterior y aquí hay un hecho que es por demás irónico y es que no solamente que ese dinero se habría ido del Ecuador, es decir, que no se recaudan impuestos, sino que se le da beneficios fiscales cuando por ahí vienen como inversiones, porque se deduce que los mayores inversionistas del Ecuador no es un país, sino son estos fondos que vienen, luego de haber salido de alguna forma, de manera secreta, por decirlo, es irónico quien defrauda el fisco, trae su propio dinero y le dan incentivos fiscales para invertir, ¿es así, Andrés? Lamentablemente es así, es realmente muy triste lo que ocurre en el Ecuador y tristemente también en América Latina, Jorge. El fenómeno en inglés se llama round tripping y hace alusión al hecho de que se va afuera, se pasea y luego retorna, pero ya registrado como inversión extranjera directa. Así que cuando escuchemos a nuestros políticos y a los analistas económicos hablar de atraer la inversión extranjera directa dos de cada tres veces, estoy diciendo una cifra arbitraria, pero creo que no está muy lejana de la realidad, realmente están hablando de dar beneficios a los propios capitales fugados de los latinoamericanos que están afuera y que quieren volver disfrazados de inversión extranjera. Durante muchos años la propiedad del Banco de Guayaquil decía Gran Bretaña, decía Estados Unidos, decía Islas Caimán y aparecía como inversión extranjera cuando todo el mundo sabía que pertenecía a Guillermo Lazo y es una demostración clara como supuestamente había la inversión extranjera cuando era inversión de un capitalista nacional. No solo que eso altera tantas cosas, piensa desde las estadísticas hasta los incentivos tributarios, pero hasta la posibilidad de iniciar arbitraje internacional en contra de un estado por supuestamente afectar a una inversión extranjera, sino que además se está sacando dólares de la economía ecuatoriana que es dolarizada y debilita la posibilidad de fortalecerse económicamente y generar trabajo y empleo con dólares en el Ecuador y no en paraísos fiscales. Tú conoces a Oxfam, que es una organización no gubernamental a nivel mundial y puso también en Twitter la definición de lo que es un paraíso fiscal y lo leo textualmente. Dice, paraíso fiscal es donde están todos los servicios públicos que faltan en Latinoamérica, hospitales y centros de salud que hicieron falta durante los momentos más duros de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente de acuerdo, Jorge. Yo creo que estamos viviendo una época planetaria en donde tenemos que tomar correctivos inmediatos respecto a estas guaridas fiscales, ¿no? Estos escondites en donde con empresas fantasmas, cuentas secretas, manipulaciones de abogados, termina llevándose la riqueza de los países. No es por nada, pero en Perú resultó muy exitoso el eslogan no queremos un país rico con un pueblo pobre. Lamentablemente, la principal explicación de por qué eso ocurre en nuestros países de América Latina es por la fuga de capitales, es porque se oculta la riqueza en el exterior y es porque luego, y Jorge, esto me da mucha pena decirlo, porque me avergüenza de lo que está ocurriendo actualmente en mi país. Yo pensaba que Guillermo Lazo iba a estar más a la altura de las circunstancias, pero acaba de proponer hace menos de 10 días una ley que se llama Creando Oportunidades, por cierto, el mismo nombre de la ley que tiene el partido político que lo auspició, pero bueno, en esa ley, en el artículo 91 y adelante, propone un impuesto para legalizar los dineros que hayan evadido los impuestos en el pasado, los que están ocultos y escondidos en el exterior y con la promesa de que el SREI no pueda establecer ninguna multa ni sanción y que la fiscalía no pueda investigar los posibles cometimientos de delitos a raíz de esos recursos ocultos en el exterior. Es decir, un presidente que ha evadido impuestos, los depositó y los almacenó afuera, llega a ser presidente, quiere aprobar una ley para legitimar y poder blanquear esos recursos ocultos y escondidos, nunca se ha visto y peor en el contexto de los Pandora Papers. Esto es algo que debe llamar la atención del Ecuador y del mundo. En el caso de, estábamos hablando de esos entre 30.000 y 35.000 millones de dólares que se fugan, vamos a no decir que se fugan a paraísos fiscales porque no tenemos la certeza que se fugan. ¿Qué otros empresarios están, llamándonos así, metidos en esa jugada? Mira, como te he dicho, lamentablemente aquí hay varios políticos involucrados en manejos offshore en el pasado. Hemos visto casos, por ejemplo, del ex vicepresidente de Lenín Moreno, que se llama Otto Sonnenholzner. Lo denunciamos con organizaciones de la sociedad civil en su momento. Un día antes de posesionarse como vicepresidente, cambió su propiedad de una empresa que tenían en Panamá a nombre de alguien más, de un testaferro, un abogado panameño, y luego siguió manteniendo otras en, lamentablemente, otro país latinoamericano que tiene un régimen de menor imposición, como es Costa Rica, para no residentes. Y él siguió teniendo esas propiedades, se violó la ley, hay que investigarlo también, y vemos que tristemente obedece a un comportamiento sistemático. Y un caso final, también en el gobierno de Lazo, el que fue designado como embajador a España, Pascual del Chiopo, se reveló que antes de que pueda viajar a Madrid, tuvo una empresa offshore constituida en Panamá, pocos meses antes de recibir la designación. Así que, no pudo posesionarse, entre otras, por esa razón, y nos demuestra que es un comportamiento sistemático de quienes actualmente están queriendo dirigir los destinos del país, equivocadamente, lamentablemente. Un comportamiento sistemático, y si bien no tuvo un nombre a nivel internacional tan conocido como los Panama Papers o los Pandora Papers, si tú has vivido dentro del Ecuador, existieron los INA Papers, en donde esto salpica a Lenín Moreno, el expresidente, calificado por el expresidente Rafael Correa como un traidor, que se dio vuelta como una media a 180 grados, que se entendía que iba a continuar la Revolución Ciudadana y se puso más neoliberales o políticas que los neoliberales, y se lo acusa o se lo investigó por este tema de cuentas supuestamente, no sé si la palabra es secretas, en Panamá y, si no me equivoco, en Costa Rica. ¿Quiere decir que también Lenín Moreno, como Guillermo Lazo, practican este tipo de actividades? Sí, pero no es que se le salpicó a Lenín Moreno, Jorge. Lenín Moreno es el protagonista central de los INA Papers. Puso el nombre de la empresa offshore en Belice y su copia en Panamá, con la terminación de los nombres de sus tres hijas. Yo no sé qué obsesión tienen los políticos por poner sus empresas offshore a nombre de sus familiares, ya que en el caso de Guillermo Lazo, parte de las propiedades que tiene en la Florida, es propietario de más de 140 casas y departamentos en Miami, Guillermo Lazo, decidió ponerles a nombre de Nora. Nora es, tristemente, la mamá, que en paz descanse, de Guillermo Lazo, Nora Mendoza. Entonces, yo no sé qué obsesión tienen los políticos con poner las empresas offshore con nombres de sus familiares. En el caso de Lenín Moreno, INA. En el caso de Guillermo Lazo, Nora. Y bueno, pues los datos han sido publicados y circulan ahí en internet para que todo el mundo pueda conocer las propiedades de la familia y de los testaferos de Guillermo Lazo en la Florida. La pregunta que se empieza a caer, por sí misma, es estos señores representan la derecha o la extrema derecha, el neoliberalismo implementado en la vida de todos los días. Y pasa como pueblos que estos señores que representan el 1% manejan, dirigen los destinos del 99% que pierden a todo ritmo calidad de vida. ¿Cómo es que funciona este mecanismo de esa desigualdad? Es increíble, ¿no? Uno de los principales mecanismos generadores de la desigualdad son los paraísos fiscales, las guaridas fiscales, las estructuras offshore. Lo dice Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI. Dice aquí lo que explica principalmente los cambios de desigualdad que ha vivido el mundo en finales del siglo XX son las offshore, son los paraísos fiscales. Porque se escapan de la posibilidad de tributar, de aportar al desarrollo, de generar trabajo, de repartir de cierta manera la riqueza generando oportunidades de trabajo para la gente. En el momento que escapa el ámbito doméstico y se esconde en el exterior, solo sirven para fines especulativos, solo fines rentistas, solo fines de evasión y de apropiación de la riqueza, más de generación de la misma. Entonces, esto es algo que tenemos que superar como la humanidad. Ojalá los Pandora Papers sean un llamado de atención contundente para que en el Ecuador, en América Latina y en el mundo se empiecen a tomar medidas con fuertes implicaciones para erradicar este tipo de prácticas. Muchas veces se les quiere culpar a los países, a los estados, que se yo, es culpa de Belice, es culpa de Bahamas, es culpa de Panamá, cuando los principales operadores del ocultamiento de esa riqueza son los bujetes de abogados, los bancos, los administradores fiduciarios, que generalmente además provienen de países del norte. Así que tenemos que también hacer ese análisis en lo que se denominan los actores no estatales como promotores de esta gran fuga de capitales y ocultamiento de riqueza y generación de desigualdad. Andrés, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Andrés Arauz directamente desde Ciudad de México sobre los Pandora Papers. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Andrés Arauz, ex candidato presidencial de Ecuador, directamente desde Ciudad de México. Andrés, tú viviste una campaña presidencial contra Guillermo Lazo, una primera vuelta en donde ganaste ampliamente esa ronda, 33% tú contra aproximadamente el 19% de Guillermo Lazo, su peor desempeño en los tres intentos que tuvo de llegar a la presidencia. Sin embargo, en la segunda vuelta las cosas cambiaron y perdiste la elección. ¿Qué pasó? En el proceso electoral fue muy complicado desde el inicio. Recordemos que nuestra candidatura recién estuvo habilitada el 24 de diciembre del 2020. Fue la última candidatura en habilitarse por todos los problemas que tuvimos que enfrentar a partir de la persecución política en contra de Rafael Correa, un juicio espurio en donde tuvieron que sacar sentencia en 17 días. El récord mundial en casación, el récord mundial en casación. No hemos visto ninguna sentencia más rápida en ninguna otra parte del mundo. Le impidió participar a Rafael Correa. Luego tuvimos que enfrentar acusaciones de todo índole, intervención extranjera en las elecciones ecuatorianas, en donde tuvimos al fiscal Barbosa viajando en el avión del gobierno colombiano al territorio ecuatoriano a hacer declaraciones de prensa en contra de mi candidatura. Tuvimos una intervención de la entonces ministra María Paula Romo acusándome de lavado de dinero. Tuvimos una serie de mentiras infundadas que realmente nos afectaron sustancialmente. Y por último, pues, un gobierno que era perfectamente claro que estaba aliado a Guillermo Lazo y que prevaleció en el momento de juntar los votos para el resultado electoral. Lamentablemente, como ahora estamos viendo, gracias a las revelaciones de los Pandora Papers, esa victoria fue ilegítima porque se violaron las reglas democráticas. Cuando uno entra a ser candidato, tiene que respetar las reglas de juego para que sean condiciones equitativas en términos de la presencia en medios, en términos de límites de gasto de campaña, en términos de no tener propiedades en activos, perdón, propiedades o activos offshore en paraísos fiscales. Y eso fue violado por parte de Guillermo Lazo. Los informes de gasto de campaña de Guillermo Lazo, cualquiera los puede analizar, son ridículos. Tienen cuatro rubros que dicen gasto en campaña, gasto en campaña, gasto en campaña. Cuando nosotros fuimos extremadamente prolijos de reportar cada centavo de los que gastamos en nuestra campaña. Así que realmente esas condiciones equitativas marcaron el resultado electoral que obviamente junto a esa alianza entre el bloque de poder recompuesto por los grandes medios de comunicación hegemónicos, las fuerzas intervencionistas del exterior demostradas, las fake news y el presupuesto infinito de un banquero terminaron con el resultado que hemos visto para perjuicio, creo yo, de la población ecuatoriana que ahora lamentablemente está sufriendo las consecuencias. Los patrones papers también hablan de otros presidentes latinoamericanos en ejercicio, como es el caso de Sebastián Piñera, de Chile, o el presidente de la República Dominicana, pero también de 11 expresidentes y altos funcionarios latinoamericanos, como es el caso de César Gaviria en Colombia. En tu caso, tu propuesta fue inversión social, mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos contra una propuesta de Guillermo Lazo de ajuste fiscal, de apretarse el cinturón en los programas sociales y en el mismo tiempo sacar su dinero al exterior y guardarlo en paraísos fiscales para evitar entonces pagar impuestos para elevación fiscal y sin embargo gana la elección. Los grandes críticos dicen que América Latina todavía sigue gobernada por estas mafias económicas. ¿Es cierto? Yo creo que las oligarquías se han organizado bien en el caso del Ecuador hasta los banqueros crearon su propio partido político y con el presupuesto infinito la capacidad de incidencia en la agenda mediática por la manipulación de la publicidad y una especie de dependencia de la publicidad de sus negocios bancarios y otros relacionados ha generado también el resultado que estamos viviendo. Yo veo con mucha tristeza cómo la democracia se termina convirtiendo en una mercancía más que depende del tamaño del bolsillo y no de las fuerzas de las convicciones o de la capacidad de sumar voluntades sino del tamaño de la billetera y lamentablemente es la tendencia del capitalismo hiperfinancializado que nos lleva a ese resultado. Pero yo creo que los pueblos finalmente siempre recuperan las riendas de su destino el mejor ejemplo es justamente nuestros hermanos del Estado Plurinacional de Bolivia que a pesar de tremenda agenda mediática una dictadura como la de Áñez pudieron recuperar su dignidad a partir de la recuperación del poder político con la victoria de Lucho Arce y David Choquehuanca y yo creo que ese es un ejemplo del cual debemos aprender y que no solo va por digamos la fuerza de los argumentos sino también de tener una estrategia política de ampliar las fuerzas no solo de encerrarnos nosotros en un círculo pequeño sino de lograr una gran comunión con los sectores progresistas populares plurinacionales campesinos indígenas mujeres afros montuvios en el Ecuador y realmente lograr una alianza amplia que permita recuperar el poder político para la transformación de la sociedad y con esto nada más perdóname la extensión pero cuando mencionaste que con el gobierno Rafael Correa hubo una amplia inversión social claro que la hubo pero además hubo una amplia inversión productiva Jorge y eso es lo esencial en estos momentos de recuperación de la pandemia establecer cobertura y protección social para los más vulnerables como lo propusimos en campaña pero también movilizar todos los recursos públicos privados comunitarios de la economía popular para generar nuevamente un tejido productivo que permita tener opciones de vida de reproducción de la vida para los trabajadores para los cooperativistas para los empresarios pequeños y medianos que le apuestan al desarrollo de su país eso es lo que nosotros queríamos hacer y estoy seguro que si el pueblo es nuevamente consciente va a tomar una decisión correcta quien sea quien representa las fuerzas progresistas y populares del Ecuador podría ser tú en la próxima elección yo participo en políticas sobre la base de convicciones Jorge a mí me motivan las convicciones los principios los ideales las ganas de poder servir a mi pueblo yo no aspiro a un cargo a un puesto a una responsabilidad específica yo estoy aquí por convicciones es más he vuelto a poder tener estas conversaciones con los medios de comunicación con la ciudadanía porque aquí hay un asunto que trasciende en lo personal y que tiene que ver con la defensa de la dignidad de la gente y de cómo resolver este asunto estructural como son los derechos especiales de giro como es la lucha contra el arbitraje el CIADI como es evitar las privatizaciones y cómo es el luchar en contra de los paraísos fiscales la fuga de capitales peor si es que provienen del actual jefe de estado así que la respuesta es indefinida en ese sentido yo estoy por convicciones no por un puesto Jorge en dos semanas en Londres Julian Assange vuelve a ser llevado ante la justicia pero esta vez sí o sí van a determinar si lo extraditan en los Estados Unidos donde podrían esperarlo 175 años de cárcel es decir prácticamente una sentencia de por vida Rafael Correa le dio asilo político pasó dentro de la embajada ecuatoriana de Londres siete años después vino nada menos que lo que el mismo Correa llama el traidor de Lenín Moreno le sacó la ciudadanía ecuatoriana lo vendió según los críticos a los estadounidenses que supuestamente le habrían torcido el brazo y cambiado entregar a Assange a cambio de favores económicos y hoy por hoy la embajada está vacía lo fue a sacar la policía de Londres dentro de un territorio ecuatoriano algo que ha sido realmente criticado mundialmente por ser la violación de numerosos partes numerosos acuerdos internacionales en lo que tiene que ver con el respeto de la soberanía territorial ¿crees que Julian Assange ¿qué va a pasar en Londres? aquí lamentablemente se notó con claridad la mano del ejemón en presionar intimidar por supuesto no sé si todo el gobierno una parte o ciertos estamentos dentro del gobierno y de las agencias de inteligencia actuaron con mucha contundencia para poder intimidar al gobierno del Ecuador y a sus instancias judiciales se inventaron procedimientos ridículos como la renuncia implícita al asilo imagínate una institución internacional como el asilo regulada con un acuerdo ministerial que creaba la figura de la renuncia implícita ¿no? y ¿sabes cuál es una de las causas de la renuncia implícita al asilo? que los visitantes del asilado no entreguen los códigos IMEI de los teléfonos así de ridícula era el acuerdo ministerial sobre el cual se consideró y justificó espuria pero legalmente que Assange había supuestamente renunciado al asilo igual no podían permitir su entrada porque era ciudadano ecuatoriano entonces inventaron un procedimiento administrativo para revocarle la ciudadanía que finalmente no se completó en el gobierno de Moreno sino ya en el gobierno de Lazo finalmente le quitan la ciudadanía a Julian Assange ¿qué implicación tiene eso Jorge? que durante todo ese periodo desde que Julian Assange ha estado en la prisión de Belmarsh las autoridades de Defensoría de Derechos Humanos del Ecuador debieron haber intervenido en defensa de un ciudadano ecuatoriano yo creo que Julian Assange será liberado espero que sea así creo que la evidencia es ya contundente de todo el proceso de manipulación que ha habido la Fiscalía ecuatoriana entregó todos los documentos personales incluyendo comunicaciones confidenciales entre Assange y sus abogados al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que es quien a su vez acusa a Julian Assange en el caso de extradición entonces si queremos respetar el debido proceso aquí no hay un caso aquí no hay razón alguna para que sea extraditado a los Estados Unidos es lamentable que dos potencias como Reino Unido como Estados Unidos estén violando los derechos humanos de una persona a pesar de llamados de las Naciones Unidas a pesar de llamados internacionales del relator especial en contra de la tortura libertad de expresión etcétera 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 que han habido para que Julian Assange pueda estar libre hay que respetar sus derechos humanos hay que evitar tratamientos denigrantes en contra de él hay que cuidar su vida y ojalá los jueces del Reino Unido así como se pronunciaron en primera instancia se vuelvan a ratificar y le pueden otorgar finalmente la libertad a quien creo que es un periodista que contribuyó mucho con el entendimiento del planeta a partir de publicaciones clave en la historia moderna como significado Wikileaks Andrés Arauz muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias Jorge y hacemos un llamado al planeta entero que actúe sobre este tema de los Pandora Papers en el Ecuador un presidente no puede estar ocupado todo el tiempo atendiendo este tema tiene que dar un paso al costado y si no los estamentos así como ha ocurrido en Chile la asamblea el congreso tienen que actuar para destituirlo para que pueda haber una restauración democrática en el Ecuador te agradezco mucho por la oportunidad Jorge gracias a Villayala a Bolivia y a toda América Latina 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 y a toda América Latina